Vamos a regresar, que el año que viene es el 20 de diciembre, vamos a regresar, vamos a regresar. King Records Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Sock. Agarren a su pareja y prepárense, una copita de ron. Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol, me volví mujeriego, perdóname señor. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me robo a una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la gordita Karen tierna, si veo ron, la flaquita Karen Barbie bailando en el balcón. Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me robo a una, chao y hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Mujeriego 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 Yo la saco a bailar, aunque sea mayor que yo, me la robé en la cuadra y su novio no me vio, le doy este peluche de traído de niño Dios, y en enero de vacaciones pa' la tierra del peñal. Mujeriego Mujeriego Me gusta vacilar. Mujeriego Yo te saco a bailar. Mujeriego La vecina está buena. Mujeriego Yo ya le cogí la vena. Ay, sagrado rostro, so. Esa sardina está como buena. Esa la hicimos pa' que bailen las niñas, la señora, los manes y las tías. Todo el mundo, dime so, de Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto. Que chimba so, ja, regalito de navidad. Pa' que bailen todas las niñas y las tías.